¿Qué significa la nueva disposición burocrática de la embajada del gobierno de Estados Unidos? ¿Qué significa esto a partir de hoy para los migrantes cubanos? Bueno, para los que van a aplicar a partir de hoy a sus visas de visita, van a recibir al ser aprobados y son aprobados. Solamente una visa para una entrada y limitado a tres meses. Para los que ya tienen su visa de entrada múltiple por cinco años, no son afectados. O sea, la persona que haya puesto la solicitud la semana pasada, por ejemplo, ¿qué pasa con ella? Bueno, no ha sido aprobado. Ya a partir de hoy, las aprobaciones que van a venir, van a venir con el limitante de una entrada y tres meses de poder estar acá. Entonces, si usted ya solicitó su visa la semana pasada. Las personas que ya tienen sus visas aprobadas van a seguir con sus visas de entrada múltiple por cinco años hasta que se les vence. Las personas que no tienen visas aprobadas, incluyendo los que ya aplicaron, van a recibir visas para una entrada nada más y limitado a tres meses de estar acá en Estados Unidos. Ahora, ¿se puede entender que por el hecho de que hayan restringido la calidad del visado, también va a haber un filtro mayor a la hora de revisar a los aplicantes? Yo creo que esto, desde hace un tiempo para acá, aproximadamente hace dos años, el filtro se ha puesto más y más fino. Esto, quién sabe el por qué, pero obviamente sí, hay hoy día, en mi opinión, un análisis mucho más estricto. Y ahora, ¿y cuando estos migrantes lleguen con una sola visa, o una visa de una sola entrada a tres meses, los controles en el aeropuerto pudieran ser más estrictos para ellos? Sí, podría ser más estricto y tendrán que demostrar que realmente tienen su pasaje ya comprado con devolución en esos tres meses que son permitidos. Y quieren asegurar que la persona realmente viene con el propósito de que el OEA anuncia que tienen para estar en este país. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre los procedimientos que se ejecutaban con el migrante que viene con una visa de cinco años y los que se van a ejecutar a partir de ahora? Bueno, primero que nada, a los tres meses, si se encuentran acá, estarán ilegales. Y obviamente, si están pensando en acogerse a la ley de otro cubano, estarán ilegales por nueve meses para el tiempo que aplicarán. Es bastante peligroso y esa decisión parece una que tendrán que enfrentar. O sea, ¿pudiera esto llevar a que el cubano que tiene las visas de cinco años a punto de expirar o por expirar en los próximos dos años decida, bueno, llego y me quedo? Porque ya va a ser bastante difícil. Yo creo que hay más motivación con este anuncio y esta política nueva para el cubano de quedarse si él hoy ha pensado en quedarse. Claro, porque sería más difícil después poder regresar al país con una visa de una sola entrada. Eso es correcto. Yo, inclusive, he recibido llamadas de clientes míos que han venido de visita y que me han hecho la pregunta específicamente de que si ellos podrán quedarse y aplicar al año un día y cómo los afecta, etc. O sea, que hay bastante preocupación a la comunidad con respecto a eso. O sea, ¿ya usted ha recibido o tiene información de que hay cubanos preocupándose de qué pudiera pasar? Absolutamente. Ahora, ¿y esto precisamente no llevará a que las autoridades vean con muchísimo más rigor la entrada de cada uno de estos migrantes con visa a punto de expirar? Yes, absolutamente sí lo hay, en mi opinión. ¿Cómo crees que las autoridades de... Bueno, van a poder, van a pedir, por ejemplo, evidencia de que la persona tiene donde parar, de que es un lugar, esto sí es que esto lo tiene que pagar, que la persona está en posición de poder pagarlo, un hotel, una residencia alquilada, etc. Van a tener que demostrar que tienen su pasaje ya comprado con devolución a los tres meses, etc., en este país. ¿Será mucho más riguroso ahora que antes, indudablemente? Yo creo que viene riguroso, mucho más fuerte en este momento. Y en los terceros países a los que los cubanos van a aplicar las visas, ¿qué pueden esperar en esos terceros países? El cubano tiene que demostrar, como cualquier otro nacional, que lo veía, está en posición de volver a su país, con buen trabajo, dinero en el banco. Lamentablemente, para el cubano no es muy fácil demostrar esas cosas. Hay varias personas, analistas, incluso el gobierno cubano, que insiste en que esto contribuya a la separación de familias, haciendo mucho más difícil el proceso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues, pienso que sí, que va a tener ese efecto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene acá de visita y no les interesa vivir acá. Prefieren y les gusta tener su casita, su lugar donde descansar su cabeza en Cuba. Y esto ahora les va a forzar a ellos si tienen familia acá o quedarse con su familia acá o quedarse ya en Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!